Una enlizdita wey Pinche puto, ¿por qué caes en mi lugar, culo? Putito Traigo una super pistolita Ya Yo traigo nomás, yo nomás traigo una pistola Ay, ya, ya traigo arma wey Ya lo vi, ya lo vi Ah, trae sniper wey, trae sniper ¿Dónde está el vato? En la islita wey ¿Qué le di dos veces? Yo ya la había dado también una vez wey Ah, ¿por qué chingando se ha muerto el tarro? Espérame, espérame, espérame Dejé una pistola que quería Encontró curitas, yo creo el vato wey Eh wey, ya no está, ¿qué pedo? Se agarró para acá wey, mírelo Ah, no, 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 lo fui con una piedra A ver, yo ando aquí en el lago wey Se había ido para atrás wey Una de las piedras porque había Encontró un sniper el vato wey Llamada en red Suministros en camino No, pues ni modo wey, mira Acá ya lo vieron ¿Ya lo viste? No, lo vieron por acá wey Acá le están disparando a través de esas piedras wey Ya lo vi por este lado Voy por este lado wey Por este lado wey Nomás que no sé exactamente De cuál de estas dos piedras Ya no está wey Ahí va el morado, mira el morado le está dando la vuelta para allá wey Ya se peló wey Se más que está abajo wey Se fue para abajo wey Se fue para abajo wey Mejor estamos chingón acá No, hombre wey, se más fue wey, no puede ser ¿Por dónde wey? Sí, lo que más me duele es que voy a regresar al barco y va a estar todo looteado Y va a estar todo looteado Y Mario con todo wey, bien equipado Con todo doradito y todo Lo mejor fue que cayeron en mi trampa Tira hasta el camarada, creo que no trae nada wey Y Mario bien equipado wey Tres chalecos puestos wey Mira hasta anda Hasta anda acá wey Donde yo ando looteando wey Me roban las cubritas y todo wey No, wey Mario No traigo el chaleco No traigo mochila Ahí hay chaleco wey arriba Ah, pues sí wey, tú sí sabes dónde están wey Aquí estoy en ese día Mira una cajita Ya no tiene nada wey Ya no tiene nada wey Sí, ya wey ¿Dónde está la cajita? Ay, embe wey, te hagas preguntas cabrón Bueno Cajón ¿La del medio wey? Sí Era la que yo le dije wey Y aquí tengo un radar aquí wey Nosotros andamos allá Pues ponlo wey ¿Ponlo? No, que Que está uno puesto wey Y allá cayó una caja wey Y ya fueron por ella Ah, ya se destruyó Ahí hay un chingo de maletitas acá a la derecha wey ¿Ya murieron? Ahí están enfrente los batos, ¿verdad? Sí wey, acá lo traigo, acá lo traigo Ay cabrón, me dejó bien herido Ah, acá lo traigo arriba, arriba, arriba Porque ya estamos en zona wey Aguas, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro Ah, se portó chido este vato Ah, no tengo hambre todavía no Ay wey, me está pegando este vato Tira paro, tira paro, tira paro Aguas wey, está cayendo la raza, está cayendo la raza wey Ahí están arriba wey Insta kill, insta kill, pero no insta kill, fue insta kill Eh wey, nadie se ha dado cuenta que aquí está la caja, ¿verdad? Sí wey, pero traemos más gente Ah wey, con la Blackjack, sí Ah wey Está en 9 milímetros Yo ahora estoy usando wey Ah, aquí traigo gente, aquí traigo gente Pinche perro wey, me mató la pinche Ay wey Vamos por ti, vamos por ti, no te mueres No, no, ya le inventé No, no, ya le inventé No pasa nada wey George, George Ay, me estoy recuperando wey, me estoy recuperando Y aquí está el vato wey A ver, trae esto, está en la esquina, en la esquina Vamos a esconder wey, para que caigan wey Cuánto falta, ahí están Chida, estaba peleando por esto Me agarraron wey, chido wey Menos manches wey Llamada en red Ahí está Está libre tú, Jorge Va para allá, Jorge No, pues Ve que esté libre, no sé todavía wey Eso es mío, eso es mío Eso es mío, eso es mío Y de hecho, ahí está mi mochila wey Yo looteé al vato que me quemate wey Yo no looteé a nadie más No agarré ni mochilas de nadie Pero si se traen balas 9mm no me quejo wey Aquí, aquí dejé mis cosas Aquí están mis cosas, que ya me lootearon todo Yo no fui wey No, ya sé A ver, bueno, me llamó esto Aquí Oye, me dispararon, me dispararon Me están disparando desde arriba wey No, estoy ahí wey, estoy agarrado Perro desgraciado wey Acá están mis cosas Ya me les peleé wey, a los perros desgraciados Están disparando desde arriba wey Qué pedo Yo les dije que tuvieran cuidado wey Están disparando desde ahí Aquí hay una KN wey Si alguien ocupa KN wey Yo, 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 yo Encontré suministros Con todas las balas, ahí las dejé wey Abajo, ¿verdad? Sí, wey ¿Dónde, dónde? Necesito que me cuiden tantito porque ¡China tu madre, Vero! ¿Dónde está? Ahí adentro del barco, adentro del barco wey Ahí, 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 ahí Güey, que traemos gente ahí arriba, ¿no? Aquí viene un vato wey, por el agua Ahí por las ruinas wey Vato, necesito, necesito curitos weyando sin nada wey Ahorita te doy wey, aquí, aquí traigo Ay, cabrón Déjame, te doy wey Aquí están wey Aquí están wey Ahorita, gracias wey Arriba de las ruinas hay gente wey, tengan cuidado Arribita de las ruinas, ahorita me están trafayando de ahí wey ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Se ha quedado Si hay una mirilla de sniper me avisan wey Me tiran, me tiran, me tiran Van dos wey, van dos por el compa wey Ya fueron dos por el compa wey Ya están muy lejos wey No, wey, tengan cuidado porque son dos wey Tengan cuidado porque son dos wey Aquí hay una pinche loot Ahí hay una mira de tu, George Aguas, aguas, no, espérate, espérate, aquí tengo un vato en las ruinas, en las ruinas Ah, ya lo vi, ya lo vi Va a salir Ahí está Vamos a salir para allá Irrelo, acá George Acá lo traigo enfrente Ah, dale puto Se topó con mi pinche este wey Ahí te lo puse en camino George, te lo puse en camino Wey, tengo lag wey, eso me hace wey Ya se fueron, se fueron para allá Se fueron para el otro lado Chuy Llamada en red ¿Qué los estoy esperando? Los patos El uso Ay cabrón perro No traigo, no traigo ¿De dónde? Toma nada más dime de dónde wey, si están lejos Aquí, aquí, aquí No, no está Hay una caja wey Sí, pero había dos datos acá Dos datos por donde Chuy Aquí donde estoy yo, pero no, traía puro loot Aquí No, no lo terminé de lootear wey Es que no traigo, no traigo escudo wey Me están chingando Ahí hay bastante loot, pero ahí hay bastante loot Dame chance tú George, agarré ahorita balas A lo mejor ahí sí traigo, a ver Cúbreme, 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 cúbreme Mira, sí traigo, vete Ahí voy, ahí voy, voy ¿Dónde wey? ¿Qué es eso? Yo necesito 9 milímetros Si quieres acá te doy wey Dale la micha a aquel vato Mira, George, gájate No te vayas a atravesar, no te vayas a atravesar No, 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 ya, ya No tengo nada wey, pásenme 9 milímetros Ahorita te doy yo, espérame wey Le dispararon de arriba, de por la cárcel wey Están saliendo de la cárcel, están saliendo de la cárcel wey Ya salieron, ya salieron Vienen de bajada, vienen de bajada Ah, chingado, yo también las estoy ocupando wey Ah, que la verdad Vengo wey Dividir, dividir, dividir Tengo, aquí están Aquí están Aguas porque van a venir de allá de la cárcel wey Acá hay un cargador rápido wey Pues son ellos, George Lo estoy intentando viborear wey Tira luz Tira luz Au Me dejaron con dos de vida wey Bájate, 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 bájate Ah, cabrón, me Me chingaron con un cuchillo wey Voy hacia abajo, voy hacia abajo Voy hacia abajo también Voy hacia abajo, voy hacia abajo Bájense, bájense, bájense Ya voy hacia abajo Voy, nos para abajo Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate No, ahí mero Cúbreme, güey, cúbreme, cúbreme, cúbreme Ahí está wey Vamos a recuperar, vamos a recuperar Vamos a recuperar Sí, recuperate, recuperate Ah, por un lado wey, por un lado Ayuda wey, matelo, por favor Hay que subir de aquí wey, hay que subir de aquí Aguanta, 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 aguanta Cubre Mario, cubre Mario No, 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 wey Ay, cabrón Ah, pinches escaleras Ah, no puedo subirme Ahí está Muerto Muerto, wey Buena Andaba bien menso ese vato, wey Se paniqueó, wey Porque éramos cuatro contra él, wey Y se puso hasta un escudo, wey Sí Pero el vato estaba viendo hacia otro lado, wey No sabía a quién dispararle, wey, el vato, wey Se puso nervioso, yo creo ¿A quién viste, mijita? Es que ya lo matamos, mira Aquí está muerto Hola George No ¡Ahhh!